Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy todo es distinto, ya no hay objetos de Navidad decorativos. Ay, hasta el año que viene, de hecho se están lavando ahora mismo, es posible que se escuche la lavadora. Y por otra parte vengo completamente sin maquillar, que hace tiempo que no lo hacía, porque voy a probar, como se ha visto en la foto, como se ha visto en el título, el tinte de cejas de Better. Lo tengo desde hace más de un año, lo tengo desde hace mogollón y me quedo sin... Como iba diciendo, lo tengo desde hace un año, juraría. ¿Por qué he tardado tanto en hacer esto? Pues no lo sé, porque quería grabarlo y al final nunca lo hacía. Así que hoy es el día en el que voy a utilizar este tinte de cejas, que promete duración de 40 días. Como esto sea un desastre, vaya comienzo de año. Vamos a jugar, porque si no la vida es muy aburrida. Ya me he leído las instrucciones para saber si podía estar maquillada o no. Dice que las cejas estén completamente limpias, así que he decidido no maquillarme para hacerlo. Estas son las instrucciones en español, son muy chiquititas, consta de cuatro pasos. Antes de explicarlo, si te gusta este tipo de vídeos, por favor, házmelo saber en los comentarios. Si has probado algún otro tinte y cosas así especiales, tengo el de pestañas que lo quiero usar en algún momento. Depende de cómo salga esto también. Dame un like si te gusta para que haga más vídeos de este tipo y compártelo para que lo vea más gente. Limpia bien las cejas con desmaquillante para ojos o con discos desmaquillantes, sin base en aceite. Mezcla dos centímetros de crema colorante, que no sé cómo cojones voy a saber cuántos son dos centímetros, pero bueno. Del tubo con diez gotas de crema activadora. Ahora enseño los distintos elementos que vienen en la caja. 3% peróxido, mezcla bien hasta que adquiera una consistencia cremosa sin grumos. Aplica una capa fina de crema colorante mezclada sobre las cejas con el cepillo aplicador. Ten cuidado con la aplicación, la crema no debe entrar en contacto con los ojos, ya que contiene peroxido. Si algo de crema entra en contacto con los ojos, aclárate cuidadosamente con abundante agua. Deja que la crema haga efecto entre 5 y 10 minutos según lo oscuro que desees el tinte. Vamos a dejarlo 5 minutos. Retira, mezcla con un algodón seco y después humedece el disco de algodón y vuelve a repetir el último paso. Trae un recipiente de plástico que yo, depende de cómo se quede después, me lo voy a guardar para alguna otra mezcla que quiera o necesite hacer en mi vida. Y por otra parte el tinte en crema, que el botecito es mucho más pequeño, no sé exactamente por qué la verdad. Y como últimos elementos trae el mezclador y el cepillito para aplicarlo. Que esto viene muy bien después para tenerlo tú por sí mismo, para peinarte las cejas o las pestañas. Están muy bien estos cepillos. Lo que nos ha comentado que cojamos es un algodóncito y que se tiene que humedecer. Entonces yo tengo por aquí el agua de avena que de hecho me queda súper súper poco y lo voy a humedecer con esto. Yo voy a preparar el móvil con la cuenta atrás de 5 minutos y la voy a dejar ahí para iniciarlo. Voy a cambiar ahora el encuadre de la cámara para que se vea muy bien lo que tenemos que hacer. Mi mesa es un desastre pero bueno. Lleva bastante tiempo en la caja entonces está el botecito como amarillo. Pero no sé exactamente de qué es. Me ha dicho que son 2 centímetros de... Bueno, voy a echar antes el perócido que ha dicho 3 gotas y yo creo que esto me preocupa más. Cae, cae. Una, porque esto no son gotas. Dos y una muy chiquitita. Es que no me atrevo más. Tres gotitas de esta mierdecilla. Y el tinte, que son 2 centímetros. ¿Será 2 centímetros de esto o no? Esto no son 2 centímetros. Puedo hacer más desastre. Y esto cómo se puede utilizar para mezclar y cómo puede terminar siendo esto una masa sin grumos. Esto para empezar a mí no me parece que sea algo fácil para hacerlo tú en casa. Pero para nada, vamos. Sin grumo dices. What? Me he echado una gota más de esto porque me da la sensación de que he echado mucho tinte. Pero a mí esto no me da buena espina. Esto sigue teniendo grumillos. Ahora está un poquillo mejor. Eso sí es verdad, ¿eh? Pero el palito este como que es muy flexible y me parece un poco extraño. Yo creo que ya podría estar. Venga. Vamos a ello, valiente. ¡Puto sol! El sol de verdad es amargante. ¿Estás segura, María? ¿Estás segura, María? Voy a repasar otra vez los pasos. Con desmaquillante de ojo. Que eso no me había acordado. Hay que limpiar la cejita. Tengo un tic en el ojo desde hace semanas. Y no se me va. El desmaquillante, como siempre, voy a utilizar el de bifase. Que tengo uno aquí sin abrir y en el baño tengo otro. Vamos a ello. ¡Ey, que se me cae todo! ¡I'm a disaster! Ya está todo mezclado y ahora voy a aplicar una fina capa. ¡Joder, María! ¿Puedes dejar de mancharlo todo? ¡Please! Así es mi vida, ¿eh? Así hago yo todo. Todo lo que sea comida, artístico o cualquier gilipollez. Es que yo no creo que con el cepillo tenga yo aquí mucho producto. Pero bueno... Cinco minutos. Cinco minutos. ¿Y en serio ya tiene estos pelos de rubi? O sea, no lo puedo entender. Una fina capa. Fina. Capa. Siento miedo. Una fina capa. ¡Ah! Pelos de rubi. Esto yo creo que es básicamente como un tinte que va a teñirte la ceja. Cuyo problema creo que puede ser que no llegue a todos los pelitos igual y te teñe algunos y otros no. No sé, no sé. Veremos. Esto puede ser un desastre. Por cierto, el mío es en el tono medium, que no he dicho nada. Estoy rebañando porque aunque parecía un montón de cantidad, al final no es tanto. También es verdad que yo tengo bastante pelito en la ceja. Que si no tienes mucho pelito, pues a lo mejor no te es necesaria tanta cantidad. Yo creo que ya. Y me pican un poquito las cejas. Cinco minutos. Puesto. Dos minutos y diez segundos. Los reyes me han traído esta maravilla y la voy a probar hoy. Es tan preciosa. Tan preciosa. Cincuenta y siete segundos. Pues yo creo que no me ha hecho mucho, ¿eh? Como no haga nada, adiós que ocupas espacio. No he hecho un plano de cerca de mis cejitas. ¡Ya! Vale, que sí, que te quites ya, cojones. Vale, con un algodón seco. Es verdad que he esperado muy poco, pero es que algo tendría que hacer. Porque he hecho entre cinco y diez. Espero más. Es que no quiero esperar mucho más, la verdad. Por cierto, si te gustan los pendientes, son de Tardis Angie, que ya ha abierto una web. Así que te puede comprar online. Y es maravilloso, me encanta. Le tengo reservado otros que me gustaron un montón. También doradito. Me tendría que hacer con algunos así en plata. Pero es que, no sé, me gustan esos diseños. Y también utilizo mucho uno, sobre todo en verano, pero ahora también. De estos que se ponen aquí falsos, estoy obsesionada. Y de ese sí que también le tengo reservado otro. Bueno, yo voy ya a esto, ¿eh? Esto se siente raruno y voy a quitármelo ya. Noto las cejas raras, pero yo no me noto nada. También es verdad que es que yo tengo unas cejas súper, súper negras. Pero es que pone de cinco a diez y yo no me atrevo a dejármelo mucho más tiempo. Yo no me veo nada. Esto no me ha gustado. Esto no hace nada. Y voy a humedecerlo, como dice, y a volverlo a repetir. En mi caso, no sirve. Por lo menos para cejas negras. Es un no. No mucho más que contar. Voy a probar el tinte de pestañas ahora mismo. Aunque el vídeo se verá en el futuro para que no esté tan pegado. Y bueno, pues habría estado guay. Es verdad que al inicio, cuando lo recibí, yo esperaba algo como lo de Maybelline. Pero al ver que tenía tantos pasos y eso, me di un poco de pereza y no lo he probado hasta ahora. Y la verdad, pues tampoco es que me haya perdido nada. Amplío ya un poco el encuadre para despedirme. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like. Suscríbete para ver más vídeos y compártelo para que este llegue a más gente. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un beso de gigante. Aplica una fina capa de crema de colorante. Aplica una fina capa de crema de colorante mezclada sobre la ceja con el cepillo aplicador. Cepillo. María, ¿qué coño te pasa hoy?